Pero cambiando de tema, vos sos de esos mages que les gusta la adrenalina, pues atentos a la siguiente nota. Antes de enseñarte lo de humo que es el swing jump, te vamos a dar una breve clase de historia. Escalar montañas o montañerismo comenzó a realizarse como deporte extremo en los 1800. Era necesario tener tus botas, una hacha y mucha cuerda para mantenerte seguro. De este deporte nacieron otros, escalar piedras y el rappel que básicamente es bajar controladamente una montaña o pared de piedra por medio de cuerdas. En los últimos años ha nacido una nueva actividad, el swing jump. Y en Mazatepe, municipio del departamento de Masaya, también se está haciendo. Aquí estamos en una pared que es de 60 metros, pero la caída que vamos a hacer en el swing jump es de 30 metros. Y pues digo que la parte más emocionante es la caída libre, porque esa es la parte que se siente la adrenalina y demás. Entonces vos te vas a tirar acá. La gente le dice swing jump, pero en realidad el nombre es rope swing, significa hacer swing o péndulo sujetado a una cuerda. Es una actividad de aventura que proporciona mucha adrenalina, es una sensación muy intensa, es este tipo de turismo de aventura y emociones fuertes, ¿verdad? Yo ayer hice swing jump y me sentí que, no sé, por un momento sentí que no estaba en este mundo y se me fue el aliento y me sentía nerviosa y cuando llegué abajo no sentía mis piernas y estaba como delirando. He escuchado que es súper cool y no sé, soy súper nerviosa, pero alegre, sí. Creo que ahorita lo que más tengo es emoción, pues como que ya quiero hacerlo. Alonso no fue el único brother que se atrevió a lanzarse. Ya que solo tienes que ser mayor de 12 años y no es necesario esfuerzo físico, solo mucho control mental, yo también me rifé. Es muy importante que tengan algo en cuenta, si van a hacer esto deben de tomar todas las medidas de seguridad. Debo de admitir que es lo más extremo que he hecho en mi vida, no se lo recomiendo a los débiles del corazón. Me dio miedo, ¿qué me pasó? Fue demasiada adrenalina para mi gusto, pero mejor que nos cuenten nuestros brothers cómo fue para ellos. Ya estando ahí viendo abajo fue medio feo, pues porque se miraban las piedras ahí solo. Y después ya saltando se siente que todo el cuerpo se levanta aquí arriba y después como que da miedo, pero es rico al mismo tiempo, es súper raro de describir, pero estuvo buenísimo. Súper sentí un vacío al inicio, pero luego fue lo mejor, lo mejor y el paisaje y todo, estuvo súper en serio. Se sintió una sensación muy rara, pero después pude disfrutar todo el paisaje, toda la laguna, estuvo bien bonito. Nada, nada más que se atrevan, que vengan, que lo disfruten, estuvo súper salvaje, eso está recomendadísimo. Lo haría mil veces cuando me lo piden, yo lo hago, porque fue alegrísimo, no me arrepiento de nada.